El chiquito que de todo te pone un chin, DJ papi, tin, 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 tin Convertí este rey en un toro, pa' que respete a la reina En eso de toros, yo soy la primera, en eso de toros, yo soy la primera Por eso me llaman, María la Torera, por eso me llaman, María la Torera Con los toros bravos yo no tengo compasión Con los toros bravos yo no tengo compasión Si no puedo de frente, nos mato a traición Si no puedo de frente, nos mato a traición Una traición me ha ahogado a mi destino Con la mujer de la que me enamoré Yo creía que ella estaba enamorada de mí Sin pensarlo con ella me casé Mis amigos me decían que me engañaban Que me era infiel cuando me iba a trabajar Seguí una tarde de repente y era cierto Y por eso la tuve que dejar Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos y agarro al toro Por los cuernos sufrí forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada He clavado una espada aquí en el alma Me he clamado aquí en el corazón Es tan grande la herida que me has hecho Con tu traición, con tu traición Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos y agarro al toro Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada El chiquito que de todo te pone un chin DJ papitín, chin, chin Jesús Freve ¡Suscríbete! Y bueno, se bota Y bueno, se bota Se sale, bota, bota Se sale, bota, bota Hay que tener una, hay que tener dos Hay que tener una, hay que tener dos Que hay una para una, y otra para dos Hay una para una, y otra para dos Pero aquí fuera Se bota, aquí fuera Se bota, se sale, bota, bota Se sale, bota, bota Vamos a Puerto Plata, Daniel Aristi Y para jabón, Frank Rincorillo Sube William González, muévelo Ay, porque si, mirajero Para ti, hijo de puta Pero de iguera Se bota, de iguera Se bota, se sale Bota, bota Se sale, bota, bota Hay muchas mujeres Hay muchas mujeres Que no son chifleras Pero a lo callao Son pura cantera Pero a lo callao Son pura cantera Son pura cantera Pero a lo callao Y no se va de allá Es lo mismo Personal Acá no las hojas A luz escondido Acá no las hojas A luz escondido Y quieren tener Mi chris al marido Y quieren tener Mi chris al marido Mi chris al marido Y quieren tener Pero que es así A Jorge Son las mujeres Bueno Y lo sueltas Y a ti Y a cruzar Y a cruzar Y a cruzar Cusa de a mí No es pa' allá ¡Pum! ¡Ay, no le llores! ¡No le llores, no! ¡Ay, no le llores! ¡No le llores, no! ¡Es un martín que era un hiedri! ¡No, el chico! El verdadero cabecero El chiquito que todo te pone un chin DJ Papi El chiquito que todo te pone un chin DJ Papi Se murió a Martín, yo no lo sabía, se murió a Martín, yo no lo sabía, ey, no vine a saber, a los quince días, ey, no vine a saber, a los quince días, ey, a los quince días, ey, a los quince días. Bueno, papito, y los muchachos van a ir con los sanos. Cero copia, cero grabado, todo en fin. Cero Julio César, gozando. Cuando me dijeron que Martín murió, cuando me dijeron que Martín murió, ay, que fue yo, caramba, que pena me dio, ay, que fue yo, caramba, que pena me dio, ay, que pena me dio, ay, que pena me dio. Se murió a Martín, yo no lo sabía, se murió a Martín, yo no lo sabía, lo vine a saber, a los quince días, lo vine a saber, a los quince días, sí. Se murió a Martín, yo no lo sabía, se murió a Martín, yo no lo sabía, lo vine a saber, a los quince días, lo vine a saber, a los quince días, sí. A la mujer que tengo no le gusta el ají, pero a toda la comida le quiere echar maíz. Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí. Que un día no encontró maíz y quiso comerme a mí. En la mañana su maíz, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí. Y en la tarde su maíz, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí. Y por la noche, que se lo tengan ahí. Un día ella me dijo que estaba embarazada. Y yo dije, mentira tuya, no te creo nada. No será una jardura que tú tienes de maíz. Y cuando el niño nació, me dijo, ¿qué quieres que? Ese hijo mío. En la mañana su maíz, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí. Ella lo cancuna más ahorca. Que se lo tengan ahí. Que tú quieres más maíz. Que se lo tengan ahí. Y en la noche su maíz, que se lo tengan ahí. ¡Guapa! 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 El bombillo, mami, no me ampara esa vaina. ¡Guapa! A mí me gusta acostarme con el bombillo prendío. A mí me gusta acostarme con el bombillo prendío. Porque si miro de claro, todo lo que va a ser mío. Porque si miro de claro, todo lo que va a ser mío. A mí también todo lo mío. Con el bombillo prendío. Y así sí vamos a hacer un lío. Con el bombillo prendío. En el grave de lo mío. Con el bombillo prendío. Porque si me gusta. Con el bombillo prendío. Mami, ya sé que lo quieres. Con el bombillo prendío. Pa' ver si es bonito. Con el bombillo prendío. Mami, yo te soy sincero. Con el bombillo prendío. Para gozar una mujer, esa fue la claridad. Para gozar una mujer, esa fue la claridad. Porque si la miro bien, por delante y por atrás. Porque si la miro bien, por delante y por atrás. Mami, mi amor es todo mío. Con el bombillo prendío. Con ti sí vamos a hacer un lío. Con el bombillo prendío. Venga y traje lo mío. Con el bombillo prendío. Desde que me gusta. Con el bombillo prendío. Con el bombillo que lo quiero. Con el bombillo prendío. Pa' ver si es bonito. Con el bombillo prendío. El cidito que todo te pone un chin. DJ Papi. Tin, 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 tin. ¡Ah! Aguétate, re-no-ba De lo mío, de mi lado ¡Sari mamá juegue! Y hay roto en el sistema ¡Wow! Lo están acechando y en el bajadero Lo están acechando en el bajadero Acechao no vale y a los curumenos Acechao no vale y a los curumenos A los curumenos y acechao no vale ¡Au! ¡Ay, a los oscuros, no! ¡Y volvieron! ¡No, no me grabes, no me grabes! ¡Jeje! ¡Su ley! Yo sé que tú tienes otro comedero Yo sé que tú tienes otro comedero Te están acechando en el bajadero Te están acechando en el bajadero En el bajadero y te están acechando Yo sé que tú tienes otro comedero Y como dice el chino Oye, ¿cómo era que decía el tipo borracho? Pensando en mí Cuando viene a ver que ella el tipo El trompezo chino Y se dio en la rodilla O será Que él se pensaba que era un perfume Y estaba hueliendo ¡Ay, no! Guay, 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 guay Guay, 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 guay Ay, mamá, ayena mi negra, corazón bendito Ay, ayena mi negra, corazón bendito No le de ni gusto a tu papacito No le de ni gusto a tu papacito Ay, Lolita A mí no me gusta la mujer ajena A mí no me gusta la mujer ajena Tiene un sabor a la berenjena Tiene un sabor a la berenjena Ay, Lola Ay, Lolita A él Oh, 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 oh Fiesta Música ¡Gracias! 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 No me gusto verte sufriendo callado No me gusto verte sufriendo callado Ay, porque me parece que esto está malgada Ay, porque me parece que esto está malgada ¡Gracias! 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 Así es que te bailes Ay, así es que te bailes ¡Gracias! ¡Gracias! Y si tú te amagas que yo no te echo culpa Si tú te amagas que yo no te echo culpa Ay, porque no se muere por lo que le gusta Ay, porque no se muere por lo que le gusta Comandé, comandé pa' allá, comandé Comandé pa' acá, ay, un pasito adelante Comandé, otro para atrás, ay, comandé Así que se va a ir, comandé Comandé pa' allá, ay, así que se va a ir Comandé, ay, comandé El hombre amalgado que se convierte en fiera El hombre amalgado que se convierte en fiera Ay, porque no va lejos, va a matar cualquiera Comandé, comandé pa' allá, comandé Comandé, ay, un pasito adelante Comandé, otro para atrás, ay, comandé Así que se va a ir, comandé Comandé, ay, así que se va a ir Comandé, comandé Comandé, ay, comandé El chiquito que de todo te pone un chin El me contó su problema Que en esta forma empezó Las hijas que yo tenía Todita se me casaron Se fueron con su marido Y solito me dejaron Ay, Dios La primera se casó La primera se casó Con un señor albañil Que se pasa todo el tiempo Que se pasa todo el tiempo Bájela el damio que vuelve a subir Bájela el damio que vuelve a subir La segunda se me fue La segunda se me fue Con un señor sacritán Que siempre con su campana Y siempre con su campana El chiquito que de todo te pone un chin DJ papitín Cero copia Cero grabado Todo en fin Y todo el tiempo lo pasa Y todo el tiempo lo pasa Sin un centavo ni pa' comida Sin un centavo ni pa' comida La otra que se casó La otra que se casó Con José la sensorita Que se pasa todo el tiempo Que se pasa todo el tiempo Subiendo ahora y bajando Subiendo ahora y bajando Subiendo ahora y bajando Uuuu No, no, no. Hay una que se casó, hay una que se casó con el jefe del trabajo, que ese es un señor muy serio, que ese es un señor muy serio, ni come cuentos ni creen relajo, ni come cuentos ni creen relajo. Hay otra que se casó, hay otra que se casó, Coré y Cere no es la planta, que tiene un problema serio, que tiene un problema serio, cuando él se acuesta ella se levanta, cuando él se acuesta ella se levanta. Y con un problema así, y con un problema así, no puede vivir amor, ni Manolo, ni Mercedes, ni Manolo, ni Mercedes, ni Lolita, ni Margot, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, nadie es más, nadie. Y con un problema así, no puede vivir amor, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y con un problema así, no puede vivir amor, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y con un problema así, no puede vivir amor, ni tú, 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 ni tú.